Bueno, y hablábamos en titulares sobre el levantamiento de la medida que alejaba a los seis alcaldes de su cargo ligados al caso Diamante. Bueno, a partir de hoy ya pueden regresar a sus puestos como alcaldes, como jerarcas de las municipalidades. De esta manera, Johnny Araya de San José, Mario Redondo de Cartago, Humberto Soto de Alajuela, Alfredo Córdoba de San Carlos, Alberto Cole de Osa y Arnoldo Barahona de Escazú podrán retornar a sus funciones. Precisamente solo quedarán con impedimento de salida del país. Los seis funcionarios municipales son investigados, recordemos, dentro del caso conocido como Diamante, el cual tiene relación con un supuesto acto de corrupción en el programa de mantenimiento de infraestructura. Desde la semana anterior, la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción solicitó extender las medidas por 12 meses más. Sobre eso, Melissa, le consultan a uno de los abogados de uno de los alcaldes. ¿Qué va a pasar con los salarios? La pregunta que hacíamos al comenzar. Él dice que queda en manos del Consejo Municipal, si se le reconocen los salarios anteriores, recibir su salario a partir de hoy y tiene derecho a que se le reconozcan los seis meses de salarios caídos. ¿Por qué? Si se estaba dentro de una medida cautelar válida. Exactamente. Y Charo nos explicaba también que hasta que no se defina si son inocentes, ya definitivamente no se podría reconocer esos salarios. Exactamente. A menos que se reconozca inocencia, continúa la investigación. A mí la verdad, lo que me llama la atención es lo mucho que también ha tardado estos procesos. Efectivamente, se amplía por 12 meses más las medidas y ahí seguirá, como todo en este país, que tarda años y años en resolverse. Ustedes han escuchado esa frase del debido proceso. El debido proceso es algunas veces sinónimo de nada más vamos a dejar que pase el tiempo. Continúa en investigación y uno se pone a pensar seis meses y qué han hecho. Y qué ha pasado, claro. Y también estaban preguntando qué pasó con no solo los alcaldes. Recuerden que también estaban funcionarios el gerente de la planta asfáltica de Meco. Ya no estará en arresto domiciliario tampoco, sino que deberá mantener domicilio fijo y firmar una vez al mes y no podrá salir del país. El empresario Daniel Cruz de Explotec se le mantiene el impedimento de salir del país, pero se le retiró la prohibición de contacto con testigos en este caso. Es que no solo eran los alcaldes, sino otras personas involucradas. Absolutamente, todos fuimos muy sorprendidos. Nos parece que es una petición que no tiene ninguna coherencia. El famoso juicio de banquillo, donde se irrespeta de manera absoluta el principio de inocencia. Se hacen juicios mediáticos con daños prácticamente irreparables para quienes estamos sometidos a estos juicios mediáticos. Yo, por ejemplo, fui muy vehemente en denunciar la forma en que fue allanada mi casa, como si se tratara de un búnker del narcotráfico. No, 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 no y